Hoy quiero que cambiemos el dilema En nuestro aposento variemos algo de más Que no solo sé hacer el amor de costumbre Y el cambio de rutina no te cree incertidumbre Hoy deseo hacerte el amor con ropa Sin manera de que tu desnude entre en provocar Quiero tocar sin excitar Quiero besar sin alocar ni mal pensar Hoy quiero que tengamos el amor sin tenerlo Prefiero que te mojes por dentro sin poder verlo Entiende que no derivo ni menos precio Tu desnude, solo el que tú y yo está muy recio Cuando empezamos nos comunicábamos Y ya no hacemos lo que antes hacíamos Conversábamos cuando salíamos Nos abrazábamos cuando no veíamos Todo hoy es diferente No existe una unión que sea permanente No parecen parejas con menta la gente No nos preocupamos por estar establemente Y eso es lo que ahorita yo tengo en la lucha De tanto pensar que quiero estar bien contigo Pero parece castigo de que tú no me escuchas De que se está derrumbando lo nuestro Por lo que mucho construimos Pero para mí No haré más que mucha contigo Yo quiero ser feliz Y aclarar todita las dudas Y no mami Mami Oh, óyeme mi amor No sigamos más Teniendo solo sexo Sin tenerte más Si el amor se acabó Dejémonos en paz Que nos estamos haciendo daño Oh, óyeme mi amor No sigamos más Teniendo solo sexo Sin tenerte más Si el amor se acabó Dejémonos en paz Que nos estamos haciendo daño Oh, óyeme Hoy deseo hacerte el amor con ropa Sin manera de que tú desnuda entre en provocar Quiero tocar sin excitar Quiero besar sin alocar Ni mal pensar Hoy quiero que Tengamos el amor sin tener Prefiero que Te mojes por dentro Sin poder ver Lo entiende que No derivo ni menosprecio Tu desnudez Solo el que tú y yo Está muy recio Hoy 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 Quiero cambiar Hoy Quiero que cambiemos Nuestra forma de actuar De estar De estar Ya Ya No hay No hay No hay No hay Luna No hay No hay мама eno